Compartimos este tema, que es un tema de la banda, se llama Tu Salvador, esperemos que lo disfruta. Se ve triste tu mirada, y tus manos maltratadas, tus colores se han teñido de dolor. Porque el arco de pasar, por tu andarse de cansar, levantarte cuesta mucho más que ayer, tu paisaje lastimado ya dejamos de querer respetar. Y será tu Salvador, que no tenga quien te deje crecer. Y es muy grande cada herida, que protegerá tu vida, cuando no haya que comer. Cuando los ríos se detengan, y el sol brille por su ausencia, cuando no daremos vuelta. Que difícil es cuidarte, y tan fácil lastimarte, como juzgar a un culpable si no hay ley. Es tu piel llena de sangre, y es tu cuerpo el ser un amado, devastado pero todavía en pie. Si es muy grande, a pesar de todo el daño, no has dejado de querer perdonar. Y será tu salvador, y será tu salvador, quien te deje crecer. Si es muy grande, si es muy grande, si es muy grande ya la herida, quien protegerá tu vida, cuando no haya que comer. Cuando los ríos se detengan, y el sol brille por su ausencia, cuando no daremos vuelta. Y será tu salvador, quien no tenga quien te deje crecer. Si es muy grande, si es muy grande ya la herida, quien protegerá tu vida, cuando no haya que comer. Cuando los ríos se detengan, y el sol brille por su ausencia, cuando no daremos vuelta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!